La papaya es muy buena para muchas enfermedades, ayuda mucho para el colon, ayuda mucho para el estreñimiento, para el colon irritado o colon inflamado. Pero le voy a hablar un poco y es muy importante que usted entienda cómo debe eliminar el colon irritado o el colon inflamado. Muchas personas en el mundo sufren de esta enfermedad, todo lo que come les hace daño. Mire, ya no le ponga más cuidado a esta enfermedad con este remedio, ya púrese, elimine esta enfermedad de su cuerpo, colon irritado o colon inflamado. ¿Usted qué va a hacer? Este remedio es con constancia, con amor, con ponerle fe al remedio. La papaya tiene una semilla, como ustedes la pueden ver, miren ahí está la papaya. Usted todos los días va a hacer esta terapia durante 20 días, va a coger 6 semillitas de papaya y las va a consumir en ayunas. 6 semillitas, miren, 6. Las va a masticar en ayunas. Pasan 3 horas después de haberse comido las primeras 6 y se consume otras 6. Cada 3 horas se va a consumir 6. Cada 3 horas en el día, hasta antes de acostarse. Ya cuando se vaya a acostar, ya no consume más. O sea, me voy a acostar y me consume las últimas 6, listo. Al otro día, vuelve a hacer lo mismo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 20 días y adiós, colon irritado, adiós, colon inflamado. Este remedio es muy curativo y muy fácil y es natural. No le va a afectar ningún otro órgano, no va a tener ninguna otra contraindicación. No olvide durante 20 días consumir 6 semillitas de papaya cada 3 horas durante 20 días para la cura definitiva del colon irritado o colon inflamado.